Carlos Viales, alcalde de Corredores, indicó que ya se tienen programadas las obras que se harán para remodelar el cementerio de Ciudad Neyli. La intención es cerrar el área, pintar las bóvedas, hacer el reordenamiento interno, construir una capilla y las aceras. Para esos trabajos se tiene una partida específica. Hemos estado un poquito atrasados con las obras porque esa era una partida específica que estaba con la ley 9154. Y bueno, hemos tenido un poquito de atraso ahí con la Contraloría en la aprobación del presupuesto. Sin embargo, ya estamos en los últimos detalles y considero que ya muy pronto volvemos a retomar nuevamente con gran fuerza lo que es la remodelación del cementerio de Ciudad Neyli. Lo hemos dividido en diferentes etapas. La primera etapa es cerrar toda la área del cementerio con tapia de frente, con malla hacia los lados. Y en el sector donde está la carretera que sube, más o menos por donde está el bar de la iguana, eso lo estamos haciendo con alambres de púas. La intención es cerrar el perímetro. Una vez que tengamos toda la periferia del terreno cerrado y los portones debidamente establecidos, pues vamos a iniciar las obras al interno del cementerio. Vamos a construir algunos nichos comunes donde vamos a llamar a los vecinos. Y vamos a coordinar con ellos para ver la probabilidad de asignarles un nicho a cada uno para poder traer los cuerpos de los seres queridos hacia esos nichos. Y empezar ya a abrir un poco de espacio dentro del cementerio y empezar que eso nos permita a nosotros poder reordenarlo. En el lugar se tienen que llevar a cabo una serie de trabajos. Recordemos que dentro del reordenamiento vienen también algunos canales internos que hay que hacerles para poderles sacar las correntidas de agua que se desprenden desde la parte más alta y que en momentos han colapsado y han provocado que algunas bóvedas se socaven. Entonces lo que pretendemos es, dentro de los mismos trabajos internos, sacar esas correntidas de agua hacia los lados y tirarlas por los canales externos. De manera tal que no nos pueden hacer más problemas, hacer algunas áreas verdes, hacer sus aceras, hacer la capilla nueva y algunas partes de plantas ornamentales para darle un poquito más de belleza a lo que es el cementerio. Tenemos coordinado ya con el ICE. En su momento, ponerle un sistema de alumbrado para que no quede tan oscura algunas áreas. Por ello, el alcalde solicita a los vecinos paciencia para llevar a cabo estas obras. Yo sé que va a ser un momento de angustia para algunos vecinos. Tampoco no es un tiempo largo, estamos hablando de un mes, mes y medio. Mientras nos permitan abrir algunos espacios para poder empezar a reordenarnos al interno. Yo sé que ese va a ser un sacrificio muy grande y que en un momento determinado algunos vecinos se van a molestar. Pero que al final de las obras, toda la sociedad del Cantón de Corredores va a estar completamente satisfecha de ver cómo un lugar como esos, que la verdad es que da lástima, yo no sé si nosotros lloramos por el ser querido que vamos a dejar ahí o por el lugar donde lo dejamos. Porque la verdad es que las condiciones en que se encuentra ese cementerio son muy lamentables. La intención es que ese espacio cuente con las mejores condiciones. La intención es que se encuentra el que se encuentra ese cementerio. Gracias por ver el video.